Cambiamos de tema, el capitán del Zapriza, Gabriel Vadilla, estará seis meses fuera de las canchas. El defensor presenta un tumor en el corazón. Felipe Castro nos informa desde la Casa Morada. ¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Maynor? Buenas tardes para usted y para todos nuestros amigos televidentes. Bueno, aquí ubicamos en el estadio Ricardo Zapriza, donde se va a conocer la situación de Gabriel Vadilla, que va a tener que ser operado a corazón abierto para solucionar un problema que el médico del cuadro morado lo explica a continuación. Hay presencia de un tumor que afortunadamente es un tumor benigno, completamente benigno, en el corazón de Gabriel, específicamente en la cámara que se conoce como el ventrículo izquierdo. Este tumor está bastante cercano a lo que es la válvula aórtica. La recomendación por parte de los médicos especialistas es realizar una cirugía en una forma lo más pronto posible. En este caso también hay que rescatar algo y ver también estas situaciones desde el punto de vista positivo, y es que esta cirugía que le van a hacer a Gabriel Vadilla no lo retira del fútbol. Ya uno, conforme va pasando las horas y va pasando ya los días, pues trata de ver las cosas de una manera positiva. Y a pesar de que es muy difícil, porque inmediatamente se le vienen muchas cosas a la cabeza, pues tengo a mi lado gente que me tiene sus oraciones, que es algo muy importante para mí. En el caso de la dirigencia, bueno, pues ellos han dicho que van a correr con los gastos de esta operación, que son muy elevados y que es prácticamente imposible hacerlo por la caja, por la lista de espera que hay para este tipo de situaciones médicas. Reiterar el apoyo total, absoluto e incondicional a Gabriel en este tema y en estos momentos que son difíciles. Estos son los detalles, entonces en cuanto a Gabriel Vadilla, la operación debe ser lo antes posible, la van a confirmar en los próximos días, donde la van a hacer, incluso no descartan que sea fuera de nuestro país, y en seis meses máximo el jugador volvería a las canchas con el cuadro morado. Maynor, vuelvo con usted y por supuesto más detalles allá en el estudio. Gracias Felipe.